¡Los ves! Son nuestros futuros cachimbos. Están a un solo paso de su más grande sueño. No podemos dejarlos solos, porque estamos comprometidos con su ingreso y su futuro. Lo dejaremos todo en el día más importante de sus vidas. Ellos confían en nosotros. Cada aliento, cada barra, cada amanecida, cada clase nos ha traído hasta aquí. Su examen de admisión. Ya no falta nada. ¿Vas a dejar de alentar? ¡Ellos nos esperan! ¡Nos vemos en el examen!